Hola amigos y amigos del Running del Saber, en esta ocasión traemos otra movilidad de ruling, el Trey Running. Se dice que la actividad de correr por montaña es tan antigua que su origen se pierde en la noche de los tiempos. La referencia más antigua encontrada se remonta al reino de Malcom Calmore, de Escocia, entre los años 1040 y 1064 de nuestra era. Estas carreras eran llamadas Fell Phase. El término Fell hace ilusión a pequeñas montañas con altura máxima de 1000 metros. Desde el siglo XIX estas Fell se han venido celebrando dentro de los Highland Games. En América, el Trey Running nació en 1904, cuando algunos corredores de San Francisco hicieron una apuesta. Apostaron a ver quién podía correr más rápido desde un asentamiento construido a finales del siglo XIX, llamado Lipsia Inn, hasta un lugar llamado Mount Tamar Vais. Lo disfrutaron tanto que el año siguiente organizaron el campeonato de Cross Country Run. Para definir la disciplina del Trey Running, nada mejor que recurrir a lo que la International Trey Running Association precisa al restaurante respecto, como una carrera pedrestre que discurre por terreno natural, y entiéndase por terreno natural, superficies de montaña, pistas forestales e incluso desiertos y bosques. El requisito básico es que este tipo de terreno no supere más del 30% de tramos sobre el asfalto, o sea que no necesariamente tiene que ser por montaña. ¿Qué tipo de Trey Running hay según su distancia? Pues hay 4, el Trey, carreras en las que se corre menos de 42 kilómetros. El Trey Ultra Medium, pruebas que están entre los 42 y 69 kilómetros. El Trey L, Ultra Long, las que abargan entre 70 y 99 kilómetros. Las Trey XL, Ultra X Long, todas las que superan los 100 kilómetros. El Running convencional y el Trey Running tienen algunas diferencias, entre ellas la técnica, pero lo algo en lo que sí se asemejan es en sus beneficios. Mejora la capacidad pulmonar, disminuye la presión arterial, tonifica y fortalece la musculatura, contribuye a quemar calorías y por ende ayuda a controlar el peso. Mejora el equilibrio y la coordinación, reduce niveles de estrés y libera endorfinas, lo que mejora la autoestima y evita episodios de depresión. Lo que sí se diferencian es en el equipamiento, especialmente en el calzado. Este debe tener estabilidad, agarre, tracción, torsión, amortiguación, durabilidad y protección. Y también se puede añadir impermeabilidad. Y ya quedándonos en Vigo, esta ciudad dispone de 705.460 metros cuadrados de parques forestales para el disfrute de este deporte. Así que no te detengas, anímate. Si no puedes correr, camina. Pues esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que de verdad lo hayas disfrutado. Como siempre, si te ha gustado, deja tu like, tu comentario y nos vemos en un próximo video.